Guillermo Dávila en concierto Viernes 13 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro de Convenciones Norte Entradas en su primera etapa de preventa desde ya en Libería Europa, Lagomol y Costa Verde Taquillas del Centro de Convenciones y Zapatería Altamira del Zambil Guillermo Dávila junto a Caibo y Jorge Polanco No te lo puedes perder No te lo puedes perder